Vamos a empezar Alex Tengo miedo de durar otra vez 4 horas Por favor no No, ok que será Nosotros duramos menos ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿En qué ámbito? Donde quieras, menos tiempo más calidad Exacto Yo prefiero calidad que cantidad, la verdad No sé Yo prefiero que me... Que te violen, no sé Oye, Alex, una cosa que he visto Que vi ayer ¿Cómo coño se hace en plan para mandar Un acción? Está haciendo ya el tío Que le han mandado a hacer una cosa Sí Y lo manda Ya a hacer otra No tengo ni puta idea Pero se puede hacer en plan Para que nada más que acabe la que está haciendo Se ponga a hacer otra Se puede hacer, pero no sé ¿Cómo coño? Posiblemente sí se pueda Pero es que da un poco Posiblemente no Es que es así Pero es que no sé Ah, claro Si soy español Es verdad ¿Eres español? ¿Te has cogido los españoles? Sí Que los españoles Lo usaba antes mucho Siempre Pero ya O sea En esta cuenta No lo he usado ni una vez All attack All attack All attack Hay mucha agua alrededor Lo malo es que, claro, no tengo ni mazos ni nada Pero no te estabas preparando uno, cabrón Sí, pero con España soy nivel 1 No tengo nivel ¿Entiendes? Ya, ya Sí ¿Cuál es su comando? ¿Correcto? Sí ¿Cuál es su comando? Sí ¿Cuál es su comando? Cazadora Hola, leñadora ¿A ti te han dado oro con tu primer... con el ayuntamiento? No lo sé ¿Eh? ¿Tengo yo cero? Yo tengo 75 y es de lo que he picado, sí Me han dado cero O sea que sí Me han dado cero ¿Vale? ¿Vale? Vale Corred Wait, wait Nacho, no estoy a la partida, tío Estoy haciendo el monos El monos por WhatsApp Mazon Mazon, Mazon Constructora Cazador Leñador Leñador ¿Cuál es su comando? Preparado. Preparado. Me quiero comer una pinga. Una pinga bien gorda. ¿Vosotros qué coño estáis haciendo aquí? Que lo mejor es que están cogiendo cada uno de unos días. ¿Qué coño estáis haciendo? ¿Qué hago? No, que me está quemando ahora se entabiente. Ah, está bueno. ¿Ya? No. ¿Cuál es su comando? ¿Preparado? ¿Correcto? Sí. ¿Cuál es su comando? ¿Correcto? ¿Preparado? ¿Preparado? ¿iversidad? ¿Cuál es su comando? ¿Preparado? ¿Se ha quedado? ¿Te acuerden? Sí. ¿Preparado? fue vicio no va a parar ah, bueno ahí está bien está bien, ¿no? bueno, a lo mejor si me lo llevo voy a coger tesoro te lo dejo guapo no, 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 no no, no constrictor leñador ¿cuál es su tema? preparación ¿cuál es su tema? sí ha ¡Suscríbete! 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 No me has quitado el tesoro Ni puta idea Si era ese, o tuyo, o yo que se ¿Ponía tu nombre? Pues no, pero estaban explorados muertos al lado Iban a matar al perro también Rata Ah, no, está aquí el perro Que no mata nada Uy, que gracioso turo Si, ahora es que si Estamos siendo muy graciosos Creo que excesivamente gracioso Hola 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 Correcto, lo haré Hola Constructor 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 ¿Cuál es tu palabra? Preparado Negritando Vamos a montar En las botadas Entrá No 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 Gracias. 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 ¿De qué? De edad. Pues... poniéndolos todos a coger comida. Ah, he hecho todo para subir, ¿no? Y ya está. Básicamente. Ah, vale. WTF. Ok. Es que me estaba rayando. Vale. Bueno. Gracias. Gracias. ¿También te has conseguido una metrópoli de nivel 6? David, has conseguido una metrópoli de nivel 4. Nivel 85. Ah, en verdad sí, o sea... Ah, bueno, sí. Ahora estamos en los 2 nivel 4. Pero estabas en la edad atrás y tenías el mismo punto que tú. Ha sido porque me he gastado ahora... cositas. Aham, aham. O mejor, ¿no? ¿O sí? I don't know. Uy, uy, me matas. Me matas. Porfa, para. Porfa, para. Porfa, para, tío. Para. Porfa, 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 para. La que tenga. La que tumba. A ver, pues yo estoy por pedir. Voy a pedir esto, claramente. Porfa, para. Porfa, para. Porfa, para. Llegando así. Te cre vales. Vala. Sí, tú viste para acá. WAKATUMBA KUMBA 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 TUMBA Es que estoy probando cosas nuevas, o sea que no sé cómo va a salir Pues cómo va a salir, o cómo quieres que va a salir Pues mal Pues claramente, si es que está claro Está claro, ¿no? Está clarísimo Está clarísimo Estuvo ahí Y que ya te callas ¿Vale? Y que ya te callas Sí Bonjour Pudo asco A ti no te afecta, ¿no? No, de hecho yo ya lo he mejorado creo y no te afectaban Ah, ok A cigüeña Hola Hola Mira qué bien me vas, hola No Cállate No me callo, porfa Para Si te callas Sí Pero termina eso, termina eso, tío No te pongas nervioso, tío Es que se pone nervioso Me cago con dior Uf, tío, se pone nerviosita 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 Si escucha este perreo Y yo también me pongo caliente Si la veo Cuarateru Cuarateru Cuaracatumba Pumba, pumba, pumba Atún Atún Cacatatún Cacatumba Cacatuita No pares, tío No para No pares, tío No pares, porfa No pares, porfa Porfa, no pares Oh, sí Porfa, no pares Para tocar la pollita La pollita La pollita Me encanta, me encanta Me encanta ¿Quién ha marcado? Me cago en Dios Que ha marcado los grones Vaya puta mierda Lo típico Lo típico Lo típico Viso Viso ¡Va! ¿Va!!! ¡Va! ¡Va! Y bueno, y bueno, ayú. Prepárense para el juego, vayan todos armados. Cojo un aldeón y dice, preparado, y tú dices, prepárense para el juego. El, el juego. Es que yo lo hice, sabía que iba a decir eso. Ah, vale. Cosita. Sí. 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 Lo que hace el bicho, sí. Lo que no hace, marca. Qué gracioso eres. Perdón por decir la verdad. Automáticamente acabas de ofender a mucha gente. Me va a pelar guay. ¿Para ya? No, no paro. Porque me siento... Me siento bien. Paro ya. ¿Qué sé, es un tren? Es un tren. Es un tren. Es un tren. ¡Oh, Dios mío! De nada por el tren, la verdad. Me imagina. Pues sí, porque me lo has mejorado a mí. Muchas gracias. Sí, exacto. mítete. Me aguanta... ¿Tú qué coño estas durmiendo aquí, descansando? Trabajar, me cago en Dios. Tú también, a puto trabajar Ya El globitos, tío Es que tenemos ya el globitos Madre mía, ya me tocaba la polla Tú, ahora Mira, estaba el gandul Me cago en el día El globitos, tío El globetes El globetillos ¿Aquí hay Traijas o no hay traijas? Solo, es más, es que solo hay traijas Solo hay traijas Solo traijas Subimos de nivel Subimos ¿Tienes que conseguir los tres niveles, David? ¿Qué? ¿Tienes que conseguir los tres niveles? ¿Tienes? Esto de verdad voy a pedir cita A ver si Los tres no, son dos, gilipollas ¿Son dos por Dios? Dos No, en verdad No, en verdad Son uno y medio por ahí Pero hago dos y Y así te ahorra el otro Ah, eres muy inteligente Ya, ya lo sé ¿Cómo te quiero? ¿Cómo? Por eso te quiero ¿Me quieres? Por eso también quiero Alare Pero Alare lo que le quiere hacer Es comerle El pito La polla Sí, lo sé ¿Qué pasa? ¿Va un polvo? ¿Me ha dado ahí? Ninguno Bueno Ya decía yo Yo voy a pedir la cita A ver si Close Esto lo cierro por aquí Esto lo dejo por aquí Guacatomba Vale Vale Historial Puertas armadas Esto no sé No, me jodas Te he buscado otra Es que Ni pedido Tío ¡Ay no! Ahora es que Perfecto Venga tío Vale Ahora voy a coger Esto Murcia Murcia Tereza No mal que esto está guardado Sexo Hombre Nacionalidad España Deneis Si documento de identificación Es esto Sexo no Sexo Indefinido Sexo Nunca Leñadora 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 ¿Eres ¿Es Messi? Provincia de nacimiento Murcia España Yeah Localidad Dirección postal Localidad Alcantarilla Mierda He puesto a Ledo Sin querer A Ledo Tío Tú si querés Un A Ledo Tío Tipo de vía Calle Nombre de la calle Zaragoza Nombre de la calle 109 Portal No De eso no tiene De Daniel Ah que periza Tengo que poner esto De mi padre 6-7-4 Tu ponte a trabajar Coño 21, 22, 26, 21, 22, 29, 51 No, no, he leído esto No, he leído Condiciones Continuas Algo pasa aquí No lo veo Ah Localidad de nacimiento Murcia también Guacatumba Murcia Cantarilla Ya está Continuada Nadie lo diría De pantalla Aquí Más Sí, yo creo que sí Ah, bueno Más o menos Sí Sí Viernes Ocho y cuarto ¿No? Ahí está Pedri 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 El mejor jugador De España Que sí Que ha metido Pedri Madre mía Qué suerte Bueno Que ha metido Valverde También Qué suerte Que no ha metido Logroñas Cállate Vamos perdiendo El Murcia Cabrón Bueno Vamos a marcar Pedrón Y ya está Muy volgana Luego Nada más Que salga Ni sale En el Murcia Qué triste O sea Pedro No es Ni titular En el Murcia No Vale Perfecto Cabrón Que tiene 40 años Y que Y que Porque no Porque no aguanta El Latam también Tiene 40 años Cállate No El Latam tiene menos No No, no tiene menos Allí tiene menos Mira a Modric Mira a Modric Mira a Modric Pero como Modric 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 Hoy voy a comerte Toda la noche Porque estás jugando Blue Stacks David No, no estoy jugando Blue Stacks Es que estoy viendo Es que el Blue Stacks Es lo que estoy usando Para ver al Murcia Con Nodorio Pero ¿Has subido El nivel y medio Hoy o qué He subido uno Me queda otro Creo que sí Bueno, pues yo te espero ¿O no? Pues si te esperas No sé cuánto Le queda a esta partida Más o menos Hasta que revienta El Ale Medio rica Vale Ok Ok En media rica El Ale está fuera Sí, más o menos En media rica Tú estás fuera Mejor dicho ¿No? No, el Ale Bueno Eso se dice al final No me acuerdo Me cago un dios La madera Tío Que tengo 30 personas Cogiendo madera Y me cago un dios No sube Ahora Ahora Pim pam Pim pam Pim pam Pim pam What Escuchad al Alejandro De 2018 No me acuerdo Viva España Viva el rey Viva Jesucristo Viva el orden Y la ley Partido 5 En el fútbol Clavar Barcelona Pues Pedro Con gol Lindo ¿Ha acabado el partido Ya el del Barça? Sí 1-0 1-0 ¿No? Sí Como su última 5 partidas Bueno Tío Otra portería Cero hermano Te lo estoy diciendo Es Dios Fútbol Clúter 6 goles Encajados Solo Tío Qué cojones Tío Y sabes que el año pasado A estos O sea A estos 18 partidos Tenía 30 Correcto Dos por Dos goles O uno así Por partido Bueno Ese sí que era Ya llorar Me han quitado No puede ser Que me hayan quitado Sidney O sea Los violo No violes a nadie Nunca ¿Sabes que me saqué Una racha de 20 Con el basilisco Que la pistola esta? Sí 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 No La racha de 10 12 Creo Barcelona 47 puntos Y el Madrid 41 Mierda David Puede ser tan bueno Qué campero Hermano Campeando Estas horas Uy Ula Pa Campero Ula Yo quiero comerte La polola ¿Ale? Sí Sí No vale No vale Pensaba que te había ido Tú No me había dado cuenta 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 Gracias. ¡Qué pesaaado! Madre mía. ¿Cómo me ha tirado? Ah, vale. Chúpame los huevos. ¿Dónde está? No tendréis que haber hecho eso, la verdad. Encima de todo tengo buggeado el fuerte. Vale. Es que tengo buggeado el fuerte, tío. Es que es lo mejor. Sí, sí. Es pesaiki, eh. Voy a decirlo. ¿El fuerte dónde está? Ah, aquí. Que no lo tengo, está buggeado. Vaya hombre. ¿Dónde está mi otra fábrica? O sea, ¿te has cargado una y la otra también? Sí, las dos. Ah, vale. Ni me entera, la verdad. Pues ya, porque he aprovechado mientras me atacaba para dar por culo. Es lo que hay. Tú lo has querido, señor. Señor, dime señor. Pesado, porfa. Señor pesado de mierda. Señor pesado de mierda. Que si, vale. Un poco pesado también te digo. Es que tío, eso de que llegan los barcos a tomar por culo, lo tendré en cuenta. Este mapa no llega sed de agua y vamos. No llega sed de agua y lo que he gastado los barcos lo hubiera gastado en hacer militares. Poco me hubiera hecho tanto. Ahora sí. Oye. Bueno, tú… Gracias. 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 para que me ponga otro repetido ¿Puedes compartir todavía a ver cómo vas? ¿Te quedan los barcos? ¿Una de los dos? Sí, los barcos hasta que no los mates todas las unidades Ya ¡Viva Murcia! ¡Viva Murcia! ¡Viva Murcia! Gracias. No, hombre, no. No me la maten, no me la maten, no me la maten. Ok. A la tía, eso. Ok. Untouchable, untouchable, untouchable. ¿Echo en serio me ha destruido también esa, tío? Madre mía, tío. Esa ha sido ya por pesa. ¿Qué te apetece a ti? Madre mía, la paya no hemos jugado. Uuuuh. Madre mía, la paya no hemos jugado, ¿qué te apetece a ti? Pues ya sé que no me ha quedado nada. Joder, no, no quiero ver los comentarios, tío, por favor. No. Si contesto me voy a contar ni algo. Joder, tío. Hh, 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 hh. Gracias. Madre mía, tío. Ya se están quejando. Ha ganado por un gol. ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa? Me cago el tío. Madre mía. ¿En serio? ¿Quién va ganando? El este, ¿no? Madre mía. Madre mía. ¿Quién va ganando un Ferrari por un tuín o? ¿No? ¿Qué? Madre mía. Madre mía. ¿Qué? ¿Qué coño he estado intentando más? Déjalo... A lo mejor te... con eso, yo qué sé. Tú vas a venir a ver, ¿eh? Sí. ¿Pero en serio, Madre mía? Sí. Por favor, no. No, Alex. Tío. Sí. Sí. Ponguernos al telepizano. Por si queráis... No, no, no. No, es que el telepizano dijo el mío, es que... Eso es un timo, ¿eh? No, no. Adiós. Adiós, vale. Adiós. ¿Cuánto duró la partida lleváis desde... Antes de que juegueba? Desde las 1 de la mañana. Pero... Ha estado bien. Pero ayer, la última partida de las 12, le hiciste 1 vs 1, 1 vs 1, 1 vs 1, o por equipo? 2 vs 2 le ganemos. O sea, Perico y el Sergio no ganaron la primera. Bueno, Perico no ganó la primera, porque Sergio literalmente no hizo nada la primera. Y en la segunda, le ganamos nosotros. ¿Tenéis remoncha, no? No, vale. A ver. ¿Cronología? No, ha sido subid yo a la edad 4 y bueno. Pues claro, pues si he tardado media hora en subir con un puto retrasado. Ha sido una hora de partidica. Está bien, Ale, coño. No. Está bien, Ale, está bien, Ale. No, está bien. Economía. Yo he cogido 130.000 de materia. Tú 72.000... A ver. Más mejoras yo, 45 mejoras. Más unidad de military yo, 150. Joder. No. No. Ah, está bien, Ale